Naintail tiene muchísima defensa especial, mucha velocidad y un ataque especial decente pero creo que no lo tiene al máximo en cuanto a V, en IV si tiene todo al máximo entonces lo que hay que pretender es primeramente para ganarle es tener más velocidad que él porque si no ya te va a fastidiar del principio, te va a echar hipnosis, se va a bustear y te va a matar muy rápido entonces le hemos dado bastantes caramelos a este para que sea más rápido y una vez que es más rápido la mejor estrategia es meterle directamente un tóxico para que le vaya bajando la vida y a él no le dé tanto tiempo a matarte tan rápido de lo que le baja la vida con el veneno entonces ahora vamos a ver si tira hipnosis o tira... vale, lo evitamos, perfecto ahora el siguiente paso sería ya empezar a bustearnos para que cuando él quiera golpearnos no nos quite ya tanto y dé tiempo a que el veneno vaya matándolo bueno, ahora sí que nos ha dormido empezará a hacernos el come sueño, lo cual va a alargar un poquito más el combate pero no debería hacer que perdamos y bueno, vamos, si ya el pokémon lo tiene bastante feliz y se despierta, pues es de maravilla que eso también es un poquito de suerte no puedes contar con eso de al 100% al comenzar el combate lo del afecto es algo que si lo tienes mejor y puede ayudarte pero no es la baza principal entonces como vemos ahora ya, al haberle subido tanto el ataque y la defensa especial tanto, aunque solo ha sido una vez, pero bueno pues le fastidia bastante él no se la subió ninguna vez o sea, es neutro prácticamente con eso ya se muere y así tendríamos al maestro de Ninetales con eso nos dan el diploma de maestro de zorra chChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChCh Gracias.